Yo me prendo sin candela Yo me prendo sin candela ¿Será que estoy bajando alcohol? Quizás soy el rubriante de la calle Petróleo de la bahía Chapapote del asfalto ¿O me estoy pegando al sol? Porque estoy volando alto Yo me prendo sin candela 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 ¡Y dale chicle! ¿Será que soy nitroglicerina? Fulminente que reacciona Pólvora que camina Que hace prender el barril Sin chispa ni fofonera En eso se hizo la luz ¡Bam! Y me prendí sin candela Te lo dije Yo Que no fumaré la gasolinera Yo me prendo sin candela Yo soy la luz de la esquina La lámpara de tu cuarto Soy el poste de un reparto Al que no entra cualquiera Yo me prendo Yo me prendo y me enciendo Yo me prendo sin candela Se rumora en todas partes Yo soy gallo con espuelas Conmigo No vale la pena, no vale la pena equivocarse Yo me prendo sin candela Yo me prendo sin candela Mira que soplan y soplan Y no me apagan la vela Yo me prendo sin candela Soy lámpara de cuarenta Soy bombillo encandescente Si te molesta mi luz Entonces ponte unos lentes Yo me prendo Yo me prendo Oye, pa' ver si te convence Yo me prendo sin candela Me prendo Estoy prendido Estoy prendido Porque pa' lo tuyo creyó Estoy puesto pa' lo mío Yo me prendo Yo me prendo Si se complica la situación Yo me prendo sin candela Me prendo La gente está preguntando Cómo enciendo mi cachimba Yo sé Que a ti te gusta otra cosa Pero a mí la timba Y a la hora que tú quieras Como quieras Y donde quieras Y si tú quieres Nos citamos en algún lado Sin candela Me prendo Yo te traigo una planilla Pa' que firmes sin la orilla Y si quieres cambiar De ritmo Y chapa Oye, sin candela Me prendo Yo no tengo la culpa De ser inflamable Me voy a cambiar Pa' que la gente te hable Sin candela Me prendo Y a la hora que tú quieras Como quieras Y donde quieras Y si tú quieres Nos citamos en algún lado Sin candela Me prendo Yo te traigo una planilla Pa' que firmes sin la orilla Y si quieres También de ritmo Y chapa Sin candela Me prendo Y a la hora que tú quieras Como quieras Y donde quieras Y si tú quieres Nos citamos en algún lado Sin candela Me prendo